qué tal amigos cómo están antes que todo quiero felicitar a martina no sé su apellido pero ustedes ya sabrán a quién me refiero es la niña que fue entrevistada el día de ayer durante la parada militar y que dio la opinión más sensata que pudo haber dado un chileno en nuestro país ella dijo que entre otras actividades se dirigía al parque o'higgin a ver al presidente boric que no se sirve para nada la opinión más sensata de estas nuevas generaciones que ya tienen completo entendimiento de lo que es el comunismo y lo que hace el comunismo a un país pues bien ayer vimos un espectáculo un poco bizarro en las cámaras tuvieron la oportunidad de presenciar el momento el que el presidente se toma algo algo se echa la boca que toma de su mano pensando tal vez que nadie se daría cuenta cuando tenía todas las cámaras de los medios encima mientras circulaba sobre el Ford Galaxy esta pastilla a lo mejor le provocó cierto efecto o se equivocó de pastilla pues lo vimos también en la tribuna cantando los viejos estandartes mientras desfilaban los comandos de Chile frente a la tribuna algo inusitado algo incomprensible el presidente cubierto con un abrigo tapaba la banda presidencial le faltó ponerse un poncho ahí en la tarima en donde recibe los honores de las fuerzas armadas el día de las glorias del ejército pues bien el presidente ahora viaja a naciones unidas y naciones unidas está dando mucho de que hablar el presidente que fue recibido con aplausos y fue despedido con aplausos cuyo discurso ha sido replicado en todos los medios de comunicación de latinoamérica fue Nayib Bukele y el fracaso rotundo la vergüenza más grande que ha vivido Colombia en su historia fue el intento de proclama que hizo Gustavo Petro luego del discurso del presidente Biden de Estados Unidos todos los presidentes y no hablamos de personeros no hablamos de público en general todos los personeros abandonaron la sala antes de escuchar el discurso de otro nefasto que gobierna un país latinoamericano Gustavo Petro no sabía qué hacer estaba descolocado no podía creer el desaire que le hacían los presidentes de latam aburridos de escuchar tanta tontera aburridos de escuchar del pasado Gustavo Petro dijo al finalizar su discurso que él iba a sembrar la semilla de la vida en todas las estrellas del universo de ese nivel de discursos estamos hablando cuando somos gobernados por este tipo de personajes que lo vemos aquí en la foto con un aspecto demacrado al parecer después de haber trasnochado y haber bebido y haber ingerido tal vez sustancias este señor se levantó apurado en la mañana se lavó la cara y salió no tuvo la decencia ni siquiera de afeitarse y de presentarse de una forma formal ante un evento tan importante en nuestro país se habrán dado cuenta que lo único que funciona bien cada año en nuestro país es la parada militar ese orden marcial que nunca nos ha decepcionado felicidades a todas las fuerzas armadas al cumplir un año más de su brillante trayectoria en nuestra historia esperemos que gabriel boric sea recibido de la misma forma que lo hicieran con gustavo petro presidente occidental de colombia porque el señor va con el mismo discurso retrógrado a hablar de los cincuenta años del golpe de estado señor gabriel boric latinoamérica quiere futuro está aburrido de escuchar tonteras lo que le hicieron a petro es lapidario pues esta noticia recorrió todo el mundo y todos los medios de comunicación están hablando de aquello es impresionante que todos los dirigentes que todos los presidentes de los distintos países que concurrieron a esta cita en las naciones unidas le hayan hecho este desprecio tan grande a un balurdo que lo único que habla son babosadas y tonteras igual que gabriel boric con su discurso separatista del año 73 queremos futuro queremos un gobernante que realmente nos entusiasme y están emergiendo están emergiendo dentro de los candidatos yo puedo resumir este fenómeno como se hace con el naipe inglés existen 10 jota cuina y kaiser johannes kaiser está emergiendo como un potencial candidato presidencial me alegro un hombre con mucho carácter un hombre que dice la verdad que va de frente y quizá convertido en un verdadero soldado para defendernos de la agenda 2030 por ejemplo se ha transformado en un defensor de todos los ciudadanos algunos ya lo postulan en esta red como el futuro presidente ante todo solo queda johannes kaiser jota cuina kaiser adelante johannes tienes todo mi apoyo hasta la próxima chilenos